muy buenas estás viendo pc master te voy a enseñar a subir un repositorio local creado con git a git lab en el repositorio que acabo de crear de git lab tengo simplemente un commit el inicial con un read me md y aquí voy a crear muy rápido un repositorio local para subir este archivo y un cómic el método tengas los archivos que tengas y los cómics que tengas da igual va a ser el mismo por si no te acuerdas o no sabes hacerlo voy a crear este repositorio muy rápido git init para inicializar el repositorio añadimos todo al área de staging y hacemos el cómic ahora lo siguiente es saber cómo se conecta desde git a git lab tenemos que utilizar el comando git remote y vamos a añadir un origen este va a ser la url de git lab el nombre de usuario y el nombre del proyecto del repositorio es decir todo esto de aquí lo tienes que copiar o escribir y lo pegas aquí puedes revisar el origen con el siguiente comando git remote opción v supongamos que quieres borrar un origen de github o este mismo porque te has equivocado o lo que sea escribe git remote rm y el nombre en este caso se llama origin se ha eliminado correctamente y ahora podríamos mirar de nuevo y veremos que no tenemos nada una vez hemos establecido la dirección del repositorio simplemente pon git page el nombre en este caso es origin opción all en mi caso ya se ha enviado sin ningún problema en el tuyo si es la primera vez que utilizas git lab con git supongo que si si estás mirando este vídeo tendrás que establecer tu nombre de usuario y tu contraseña es decir te vas a tener que autenticar y le vas a tener que autorizar el uso de esa conexión una vez te hayas autenticado ya está no te lo pedirá como puedes ver podrás ir subiendo los diferentes cambios sin ningún problema y sin tener que autenticarte cada vez si nos vamos a git lab podemos ver que ya se ha enviado el page está aquí en mi caso en git tengo la rama master en git lab es main esto se puede cambiar sin ningún problema pero aquí tenemos las dos ramas la que acabo de subir es esta y ahí tenemos el archivo prueba txt además del commit que acabo de hacer hasta aquí esta pequeña guía si te queda cualquier duda sobre cualquier comando que haya introducido o sobre cualquier otra cosa relacionada me puedes dejar un comentario y te intentaré ayudar en todo lo que pueda y por supuesto si te gustó el vídeo te agradecería un montón que lo apoyas es con tu like y me lo digas en los comentarios para que lo sepa hasta la próxima